Aquí, bueno, aquí ya les puedo mostrar parte donde acampamos. Miren qué divina la vegetación en este lugar. Miren qué divina esta vegetación. Hay lugares como esas estufitas ahí para sacar carne. Hay mesas, todo hecho con porlan. Miren, miren la vegetación. Allí está mi familia. Miren la vegetación que tenemos aquí. Es grandísimo este lugar. Quiero ir donde hay una cascada para que ustedes vean la cascada. Qué maravillosa. Aquí es una mesa. Aquí se junta mucha gente los domingos. Miren los árboles. Muy antiguos, muy antiguos todos. Centenarios los árboles. Las mesas con los bancos. Se junta mucha gente los fines de semana aquí. Aquí un tipo de churraquera donde se asa la carne. Miren. Divino, divino. Yo estoy en un lugar alto. Miren qué divino allá abajo. Y es un lugar de piedra. Allá hay una familia también que está sentada. O sea que viene a pasar la tarde de los días de semana acá. Que está más tranquilo. Miren qué divino todo esto. Ahora voy solo a apreciar este lugar maravilloso. Y ya les muestro. Hay mucha agitación. Estamos en otoño. Y los árboles no hay tanta sombra porque se caen las hojas de los árboles. Ustedes pueden ver que abajo de los árboles hay mesas. Cada tanto hay mesa. Cada tanto hay mesa. Hay chorraquera. Ya tiene leña. Ya por si viene alguien a asar carne acá. Aquí estoy yo con mi nieta que me está acompañando. Miren, allá hay una tierra. Con piedras. Con piedras. Algo van a ser así. Tal vez hayan las armesas. Y también una fogata. La chorraquera. Agustina, mi nieta. Que hace manualidades juntamente conmigo. Y hoy pienso hacer la manualidad. El trabajo. Aquí en este lugar maravilloso. Que Dios me dio el privilegio de venir acá hoy. Pasar una tarde con mi hija y con mi nieta. Agua. Agua, pero para mí. El sol. Miren qué lindo el sol entre los árboles. Algo divino, maravilloso. Ahí ya destruyeron. Ahí falta la parte de arriba de los banquitos. Y ya destruyeron. Allá. Y ya destruyeron. Y ya destruyeron. Ambu.